Hola como están aquí escorpión fanfics con un nuevo vídeo hoy tengo que decir que tengo buenas y malas noticias ocurre que esta semana empezaron mis exámenes finales lo cual me mantuvo muy ocupado coz coz matemática e inglés por suerte no se me quedó ninguna materia y los pase todo solamente me faltan dos exámenes más el lunes y martes y martes y ya estoy libre hasta enero para subir más vídeos la mala noticia es que este fin de semana no creo poder subir muchos vídeos pero vamos a ver cuántos salen les parece ahora si renuncia de derechos ninguna de las imágenes o personajes usados al igual que la historia y la música me pertenece en el autor se llama mistal en y está en fanficción sin más que decir inicio de la historia día 6 esto es extraño bellkun suele estar despierto ahora ni a si tienes razón murmuró ryu amai mientras revisaba su reloj de bolsillo que decía que eran las 5 de la mañana durante los últimos cinco días el señor cráneo siempre estuvo abajo ordenando el desayuno a las 5 en punto de la mañana por lo que es extraño no ver al joven conejo a esta hora del día tal vez decidió quedarse a dormir dijo may distraídamente mientras limpiaba las tazas y los platos sucios sobrantes de la noche anterior tal vez dijo ryu mientras varía el piso con su escoba a decir verdad sospechaba que bell en realidad no estaba en su habitación ser un nivel 4 le ha otorgado sentidos mejorados y su audición era tan fuerte que podía escuchar débilmente la respiración de sus compañeras camareras que aún dormían en sus habitaciones en el segundo piso lo único que podía oír en la habitación de bell era la brisa sutil que venía de lo que supuso era una ventana abierta después de barrer el piso durante un par de minutos ryu subió las escaleras a su habitación para agarrar la lúmina de alf su espada de madera que fue hecha a mano con una rama del árbol sagrado de su bosque natal de ryu milua estaré fuera del entrenamiento ryu no esperó la respuesta de may ya que ella ya había salido por la puerta una vez que estuvo en el centro del jardín miró hacia la ventana del señor crane y sus sospechas fueron correctas su ventana estaba abierta aunque tenía curiosidad por saber dónde estaba el señor crane él dejó de lado ese pensamiento y se concentró en su entrenamiento ambas manos se envolvieron con fuerza alrededor de la empuñadura de su espada de madera y se puso en posición pero justo cuando estaba a punto de comenzar su entrenamiento el olor a cobre entró en sus fosas nasales sangre fresca ryu comenzó a escanear su entorno inspeccionando con los ojos cada callejón y techo visible hasta que aterrizaron en una figura anormalmente roja que estaba de pie sobre un techo una vez que la figura se dio cuenta de que la habían visto se arrastró hasta el costado del techo y saltó aterrizando a un par de metros de la camarera de cabello verde ryu levantó su espada a la defensiva y estaba lista para defenderse pero se encontró boqui abierta cuando miró la cara de la figura m señor crane él hola señorita león dijo bell con un tono inquietantemente indiferente ryu se estremeció mientras miraba la figura de crane él el color carmesí cubrió a belle por completo incluso cubriendo su cabello blanco como la nieve con una pintura roja la única razón por la que pudo reconocer al conejo fue por sus ojos rubí oscuro un color distintivo que nadie en la anfitriona tenía color de ojos que nunca había visto antes señor crane él está bien aunque estaba cubierto de sangre de la cabeza a los pies no parecía que el señor crane él estuviera herido pero sintió que aún tenía que preguntar no tienes nada de qué preocuparte la sangre no es mía belle dejó escapar un tsk y rápidamente agregó fui a la mazmorra que fuiste a la mazmorra eso es correcto la expresión inexpresiva del señor crane él sin tono sin sentido combinada con lo que acaba de decir hizo que ryu retrocediera físicamente en estado de shock e incredulidad está segura de que ve y no tenía una falna así que entrar en la mazmorra es extremadamente peligroso e intrudente los monstruos en la mazmorra son increíblemente difíciles de matar para las personas sin falna cálmate ryu cálmate por lo que sabía sobre belle crane él a pesar de su apariencia juvenil y de conejo tenía que ser un guerrero capaz si bien es difícil no era imposible para una persona no bendecida matar monstruos de mazmorra si tenían entrenamiento previo que tan profundo llegaste belle adoptó una expresión inquisitiva antes de volver a su expresión inexpresiva no seguir la pista no sólo entró en una mazmorra sin falna sino que ni siquiera rastreó a qué piso fue está bien ryu se puso su gorro de pensar y trató de pensar en una pregunta que pudiera ayudarla a reconstruir este misterio después de un par de momentos una bombilla metafórica brilló sobre la cabeza de ryu y miró a belle con una expresión de confianza qué monstruos encontraste en la mazmorra qué aspecto tenían hmm belle se llevó una mano ensangrentada a la barbilla y adoptó una expresión pensativa me encontré por primera vez con estas pequeñas criaturas verdes que eran bastante fáciles de despachar creo que se llaman goblins goblins los primeros y quizás los monstruos más débiles de la mazmorra que se encuentran en los pisos superiores tiene sentido eventualmente me encontré con estas criaturas humanoides que tenían estas manos como cuchillos está hablando de war shadows quizás la bestia que encontré más desafiante fue esta enorme bestia cuya cara tiene una apariencia similar a la de un animal doméstico que creo que se conoce como vaca dijo bell recordando una foto de una vaca que vio en un libro que leyó en la biblioteca que señorita león algo anda mal luchó contra un minotauro ryu trató de recomponerse y no colapsar por la completa sorpresa que ve ella me lanzó a la cara se preguntó brevemente si él le estaba mintiendo pero su expresión y comportamiento sugirieron todo lo contrario bell granel una persona que no tenía falma se enfrentó y derrotó a un minotauro un monstruo que los aventureros de nivel 2 luchan por matar un señorita león una mezcla de fascinación y horror recorrió el cuerpo de ryu el hecho de que ve ella pudiera lograr esto convirtió todo lo que ryu sabía sobre las capacidades de un ser vivo en la parte superior de su cabeza como fue bell granel capaz de esto incluso las razas que se sabe que pueden matar monstruos de nivel de unión sin una falma como boaz y dwarves serían aniquiladas por un minotauro como pudo hacer esto sin una falma señor cranel ryu dejó de hablar cuando notó que el albino ya no estaba parado frente a ella de hecho el sol ahora brillaba en el cielo y había gente caminando a su alrededor y dándole miradas extrañas cuánto tiempo he estado aquí un señorita león bell le preguntó a ryu quien parecía estar en trance mientras murmuraba para sí misma aunque era débil podía escuchar divagaciones que involucraban como o por qué a bell le recordó vagamente a los pacientes dementes en la torre de vigilancia de lady maría y un escalofrío le recorrió la espalda voy a entrar nos vemos luego bell pasó junto al casi catatónico ryu y saltó hacia su ventana completando el salto con una suave voltereta cuando aterrizó en su habitación cuando se puso de pie hizo una mueca ante la sangre que ahora manchaba el suelo de su dormitorio tendría que limpiar eso después de limpiarse él mismo después de que bell se duchó y limpió el piso de su habitación se derrumbó en su cama y miró al techo como si estuviera en trance su mente estaba llena de pensamientos que iban desde las bestias que había matado en la matmorra los cuatro aventureros que encontró y el rostro sorprendido de ryu al verlo regresar con la anfitriona de la fertilidad pero había uno que estaba al frente de su mente un cazador debe cazar un estado de melancolía se apoderó de bell mientras repetía las palabras que su querido maestro le dijo hace tantos años luché durante tanto tiempo para liberarme de la caza y una vez que finalmente lo logré no podría durar ni cinco días sin la violencia a la que estoy tan acostumbrado pensó que una vez que escapara de la cacería se liberaría de la violencia que la acompañaba y dejaría atrás la vida de un cazador pero parece que se equivocó la paz por la que luchó durante tanto tiempo estaba a su alcance pero tuvo el efecto contrario en él pensó que la paz sería liberadora liberadora y lo más importante pacífica para su consternación no fue así la paz por la que luchó durante tanto tiempo era inquietante y extraña para bell le faltaba algo que le avergonzaba admitir quería negarlo con cada fibra de su ser diciendo que no era cierto pero bell sabía que se mentiría a sí mismo si lo negaba le faltaba la violencia a la que se había acostumbrado durante su tiempo como cazador en yarnam por mucho que odiara admitirlo disfrutaba de la caza no disfrutó de la emoción de la caza la adrenalina que corría por sus venas mientras mataba bestias era como la ambrosía ofrecida por los mismos dioses no pudo resistir su llamada y se zambuló imprudentemente en la mazmorra con hambre de combate y debido a su imprudencia puso en peligro a cuatro aventureros tendría que disculparse la próxima vez que los viera demonios todas las bestias que mató en el calabozo apenas saciaron su deseo de cazar el cazador deprimido se mordió el labio hasta el punto de sacar sangre mientras se acurrucaba sobre las sábanas de su cama descuidada bell realmente creía que no tenía remedio solo un cazador que solo sirve para cazar bestias el cazador se descorchó y rodó sobre su lado derecho mirando la lámpara que descansaba sobre su mesita de noche no fue hasta que su mano fue iluminada por la luz del sol que entraba por la ventana que de él se dio cuenta de que estaba extendiendo la mano hacia la linterna se detuvo y dejó caer su mano sobre la cama es demasiado pronto para intentarlo por mucho que quisiera intentarlo ahora mismo sería mejor esperar hasta la mitad de la noche para hacerlo yo necesito salir a caminar y despejar mi mente si un paseo bell en lugar de usar la ropa casual que había estado usando los últimos días decidió usar su atuendo de un ter y agarró su racuyo no queriendo interactuar con los trabajadores abrió su ventana y aterrizó en el suelo sin hacer ruido y decidió caminar hacia el este mientras caminaba hacia la torre de babel sus pensamientos volvieron a ese dios que estaba feliz de ver a sus cuatro aventureros a salvo la vista desconcertó a bell y le hizo cuestionar su creencia acerca de los dioses según sus observaciones de las deidades en los últimos días todos ellos eran egoístas arrogantes y veían a los miembros de su familia como peones que se usaban para alimentar su riqueza y prestigio lo que disgustaba a bell pero la vista del dios extasiado porque sus aventureros ilesos lo tomó completamente por sorpresa y lo hizo cuestionar su creencia acerca de los dioses había dioses por ahí que realmente se preocupaban por los miembros de su familia y los veían como algo más que herramientas no bell negó con la cabeza para desterrar esos pensamientos absurdos del fondo de su mente ese dios estaba feliz de que sus peones lograran regresar a él con sus vidas intactas después de que bell reafirmó su visión de las deidades llegó a la torre de babel y notó una gran multitud de aventureros esto normalmente no era algo raro de ver ya que algunas de las familias que entraron en la mazmorra eran enormes pero la mayoría de los aventureros vestían uniformes que pertenecían a la familia eganesa según lo que el mes le dijo la familia eganesa era una familia que servía como fuerza de mantenimiento de la paz y vigilancia para horario lo que significaba que eran una familia que no se aventuraba en el calabozo con tanta frecuencia como otras familias así que porque un gran grupo de ellos van a la mazmorra bell dejó que su curiosidad lo guiara y se acercó a uno de los miembros de la familia eganesa que se estaba preparando para entrar en la mazmorra aparentemente un aventurero de alto nivel limpió por completo los primeros 15 pisos de la mazmorra sin recoger las piedras mágicas dijo el aventurero sin mirar a bell a entonces esos eran los objetos que estaban en el cofre de las bestias que cazaba en el calabozo se preguntó qué eran esos objetos pero estaba demasiado concentrado en su búsqueda para tomar uno e inspeccionarlo porque un aventurero necesitaría recoger esos preguntó bell la pregunta hizo que el aventurero se volviera para dirigirse correctamente a bell con una ceja levantada qué qué tipo de pregunta es esa eres nuevo en horario si llegué hace unos seis días lo supuse los aventureros los recogen porque no sólo es su fuente de ingresos sino que es necesario para asegurarse de que los monstruos no se conviertan en una especie mejorada una especie mejorada bell preguntó mientras inclinaba la cabeza un hábito que adquirió de su madre sustituta una especie mejorada es un monstruo que ha comido una cierta cantidad de cristales de monstruos y puede evolucionar hacia una versión más poderosa de sí mismo más rápido más fuerte todo eso es primordial que sean eliminados antes de que evolucionen y maten a otros aventureros ya ya veo murmuró bell en voz baja no sólo puso en peligro a tres aventureros por su imprudencia sino que también puso en peligro a más aventureros al no recoger las piedras mágicas fue un error que podría haberse evitado fácilmente si hubiera mantenido el control e investigado a fondo la mazmorra en la biblioteca aunque eso plantea la pregunta de si saben que él fue la razón de por qué sucedió esto cuando salió a cazar no llevaba puesto el sombrero y el pañuelo para ocultar su identidad también está el hecho de que sus ojos rojos y su cabello blanco lo hacen destacar entre otras personas han identificado al aventurero bell preguntó con un tono ligeramente vacilante y afortunadamente el aventurero negó con la cabeza lamentablemente no por lo que dijeron los tres aventureros el aventurero de alto nivel tiene ojos rojos y cabello rojo descripción bastante vaga y nadie lo ha visto demonios incluso podría estar todavía en la mazmorra por lo que sabemos dijo el hombre con una mano debajo de la barbilla con semblante inquisitivo interiormente bella exagró un suspiro de alivio y mentalmente agradeció a la chica que muy probablemente confundió su cabello blanco cubierto de sangre con cabello rojo interesante tiene mi agradecimiento señor a el hombre miró a bella los ojos y extendió su mano derecha con una agradable sonrisa en su rostro me llamo a sanador lía encantada de conocerte bella miró la mano extendida por un segundo antes de decidir extender su mano derecha aunque hasta cierto punto le disgustaba el contacto físico sabía que a veces sería necesario mientras interactuaba con otros seres vivos especialmente si quería desarrollar relaciones agradables con ellos mi nombre es bella cranell es un hacer conocerte y una vez más tienes mi agradecimiento por la información no hay problema hombre a sana le dio a bella una sonrisa más antes de darse la vuelta y caminar con los miembros de la familia ganesa hacia la mazmorra una vez que todos los miembros de la familia estuvieron fuera de la vista bella se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la anfitriona de la fertilidad no queriendo interactuar con más personas el albino decidió atravesar algunos callejones para evitar cualquier tipo de interacción social sin embargo al doblar una esquina terminó chocando con otra persona la persona cayó tomándose la cara llevaba un enorme abrigo gris con capucha por lo que bella no podía decir de qué raza era pero era bastante pequeña por lo que era miembro de la raza payumo hija de otra raza a perdóname no estaba prestando atención dijo bella mientras se arrodillaba para dirigirse a la personita que tenía delante cuando la persona se quitó las manos de la cara y miró a bella el tiempo pareció ralentizarse el corazón de bella comenzó a dar un vuelco un sudor frío le recorrió la mejilla y su mente se quedó en blanco la chica que tenía delante fue quizás su mayor fracaso en yarnam c caroline aunque vestía ropa muy diferente a la que vestía en yarnam no había duda la chica que tenía delante tenía cabello castaño ojos color avellana y era exactamente de la misma altura su mayor fracaso de yarnam se arrodilló ante él carolino el frío corazón de bella saltó de alegría y las lágrimas amenazaron con derramarse de sus ojos ¿eh? cu quien la chica fue interrumpida cuando sintió dos brazos fuertes en volverla con fuerza intentó zafarse pero se encontró atrapada por el seguro abrazo del chico sé cómo sobreviviste no hace nada sabes lo que eso no importa estoy tan feliz de verte bella apretó su agarre alrededor de caroline y se sintió como si estuviera en la cima del mundo no tenía idea de cómo caroline seguía viva considerando que vio lo que quedaba de ella cuando fue devorada por ese asqueroso cerdo pero eso no importaba estaba viva bella soltó y él la miró con una expresión de éxtasis pero para su sorpresa caroline tenía una expresión de confusión y me atrevo a decir nerviosismo en su rostro no lo reconoció bella supuso que ese podría ser el caso ya que su primer viaje a través de central yarnam fue hace mucho tiempo o tal vez estaba enfadada con él por haberla enviado a la alcantarilla si ese era el caso estaba preparado para arrodillarse y rogar por su perdón bella abrió la boca para hacerle otra pregunta a caroline pero antes de que pudiera hacerlo una voz profunda y enojada lo interrumpió finalmente te atrapé maldita perra bella escuchó algo de conmoción y se dio la vuelta para ver a un aventurero furioso con los ojos fijos en caroline quédate ahí pequeña perra el aventurero no pareció notar a bella hasta que el albino se paró frente a la chica obstruyendo la vista del aventurero sobre ella esto sorprendió tanto al enfurecido aventurero como a la chica quien diablos eres tú alguien a quien no le gusta ver a las niñas pequeñas amenazadas por alguien con intenciones maliciosas obvias dijo bella con rabia apenas disimulada que exclamó el aventurero protegerás a un seguidor de mierda no son más que escoria seguidor cuando se convirtió caroline en seguidora bella no estaba seguro de que era un partidario pero definitivamente le preguntaría después de tratar con este aventurero cada vez le resultaba más difícil a bella mantener la calma como se atrevía a llamar escoria a la adorable caroline la única escoria que veo está justo en frente de mí el aventurero enfurecido dejó escapar un gruñido y sacó su espada de la vaina habiendo llegado al punto de ruptura de su ira el aventurero gritó a la mierda esto si vas a proteger a ese seguidor de mierda entonces te mataré a ti también el hombre cargó hacia adelante y balanceó su espada hacia abajo con la intención de partir el cráneo de bella con su espada choque silbido da el aventurero cayó de espaldas debido al choque su caída pronto fue seguida por un sonido clanca su derecha que indicaba la pérdida de su arma pero incluso entonces no dudo puede haber sido solo un nivel 1 pero tenía más que suficiente experiencia en ser desarmado para saber que vacilar significaba vida o muerte así que inmediatamente fue a agarrar su espada del suelo para continuar la pelea pero no pudo cuando cerró los dedos alrededor de donde debería estar la empuñadura de la espada no encontró nada más bien no sintió nada ni la empuñadura ni sus dedos que su confusión fue cortada por un dolor agudo que nunca antes había sentido proveniente de su muñeca derecha a través de los ojos llenos de lágrimas vio su espada a su derecha junto con su mano derecha todavía agarrando la empuñadura de la espada el hombre gritó mientras miraba frenéticamente de un lado a otro entre el albino frente a él y el muñón en su brazo que estaba chorreando sangre belle se limpió la sangre de su racuyo antes de dirigirse al hombre tus ojos no te engañen y agradece mi benevolencia de dónde vengo eso habría resultado en que te arrancaran la garganta el repentino aumento en la voz de bell tomó al hombre completamente desprevenido y miró al albino con temor incluso con su vista nublada el aventurero no pudo reprimir el escalofrío que se apoderó de él cuando miró a los ojos carmesí del chico deja este lugar ahora mismo o tu mano no es lo único que será cortado el hombre asintió en silencio y se arrodilló para alcanzar su mano cortada y su espada si llegaba a la farmacia de la familia dianzhecht podría salvar su mano que crees que estás haciendo antes de que el hombre pudiera mirar hacia arriba se escuchó un chasquido y un aullido de dolor después de que una bota hizo contacto con la barbilla del hombre enviándolo volando hacia atrás y aterrizando de espaldas el hombre trató de levantarse pero fue detenido cuando sintió que una bota le pisaba el pecho tu mano y tu espada ya no te pertenecen perdiste tu derecho a eso en el momento en que levantaste tu espada para dañar a mi amigo y a mí casi lo olvido la punta de la espada rakuyo descansaba sobre el cuello del aventurero si dañas a mi amigo o si escucho rumores sobre lo que acaba de suceder bueno la punta del rakuyo pinchó el cuello del aventurero provocando un grito de dolor el pinchazo no fue suficiente para matar al hombre pero sí para sacarle sangre estoy seguro de que entiendes lo que sucederá entender el aventurero entendió podía sentir como la muerte envolvía la cosa frente a él como el manto del segador la forma en que lo miró no era la mirada que una persona le daría a otra había algo antinatural detrás de su mirada a el hombre se congeló no por la amenaza sino porque entendió la mirada que estaba dando esta cosa frente a él no era diferente de como un depredador miraría a su presa aunque el hombre no respondió el cazador enfurecido pudo decir que el patético hombre frente a él entendió su amenaza bell se quitó su rakuyo y retrocedió para darle espacio al hombre luego agarró su pañuelo y se lo arrojó al hombre tu arteria radial está chorreando sangre y morirás si no la tratas te sugiero que te vayas y busques un médico antes de que pierdas el conocimiento ahora vete de aquí o antes de que decida cambiar de opinión eso sacó al hombre de sus pensamientos tenía que salir de allí rápido no tenía idea de por qué le perdonaban la vida dada toda la intención asesina que emanaba el monstruo ante él pero no iba a cuestionarlo se dio la vuelta y corrió sin importarle su espada y su mano aún en el suelo las lágrimas corrían por sus ojos inyectados en sangre sus oídos no dejaban de zumbar y el muñón de su brazo derecho se sentía como si estuviera en llamas pero lo único en su mente era poner la mayor distancia posible entre él y esa cosa bell se inclinó tomó la mano junto a la espada se acercó a un bote de basura y los arrojó después de cerrar la tapa dejó escapar un suspiro y comenzó a darse la vuelta para dirigirse a caroline yo lamento que hayas tenido que presenciar eso caroline pero era necesario para asegurarte de que el hombre no te haría daño en el futuro bell dejó de hablar cuando notó que la chica ya no estaba en el callejón con él miró a su derecha a su izquierda a su derecha otra vez y para su horror ella se había ido los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse mientras miraba frenéticamente a su alrededor en busca de alguna señal de la chica c caroline carolino cuando la juvenil voz familiar que anhelaba volver a escuchar no respondió se derrumbó de rodillas con una mirada de angustia la asusté maldita sea tengo que encontrarla y disculparme por todo bell comenzó a levantarse pero antes de que pudiera salir corriendo para tratar de encontrar a caroline una voz sonó en su mente tu mente se ha ido tan lejos que has olvidado lo que había ocurrido hace tantas décadas está muerta no 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 eso no es cierto bell negó con voz temblorosa dejen de negar la verdad y enfrente en la realidad caroline murió durante tu cacería cuando tomaste la decisión de enviarla a esas alcantarillas así es por mucho que quisiera negarlo la adorable chica que conoció en yarnam estaba muerta su destino quedó sellado en el momento en que él le dijo que bajara por esa escalera en el gran puente o hace tanto tiempo todo por su negligencia bell se dejó caer de nuevo en el suelo y sintió que su mente se derrumbaba si por mucho que le doliera caroline estaba muerta acaba de sufrir una alucinación era real esa chica que encontró en el callejón demonios todo ese encuentro fue real maldita sea track maldita sea track maldita sea track maldita sea track el último golpe en su sien derecha rompió la piel y la sangre comenzó a fluir por el lado derecho de la cara de bell lo que le trajo una leve sensación de calma y familiaridad después de saborear la sensación familiar extendió su mano izquierda e invocó el poder del sueño del cazador para entregarle un vial de sangre sin embargo para su sorpresa un vial de sangre no se materializó en su mano lo intentó un par de veces hasta que su mente fracturada recordó una información vital ya no estaba conectado con un terceream algo que esperaba poder corregir pronto bell sintió que le fallaban las piernas y cayó de rodillas pero antes de que pudiera sumergirse en un estado de nada una voz familiar lo llamó bell de pie en la parte superior de la escalera estaba sir que sostenía una bolsa de comestibles pero al ver el rostro completo de bell la bolsa se le resbaló de las manos y cayó al suelo bella que pasó bell dejó escapar un suspiro cuando escuchó los pasos frenéticos de sir acercándose a él nada señor estoy bien murta sir se burló no estás bien dijo mientras se paraba al lado del albino y observaba su herida que sangraba profusamente cómo pasó esto la mente fracturada de bell y trabajó frenéticamente para encontrar una explicación para su herida en la cabeza y dijo lo primero que se le ocurrió me caí y me golpeé la cabeza punto 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 gran elección de palabras bell y cráneo eres realmente el mejor creador de palabras de todo horario la reina analice estaría tan orgullosa de ti callarse la boca bell murmuró algo que inmediatamente lamentó porque sintió que la mano decir que estaba en su sien se contraía genial ahora piensa que estoy loco bueno ella no estaría equivocada callarse la boca bell miró lentamente hacia arriba y para su sorpresa se encontró con una expresión llena de preocupación y preocupación por su bienestar luego notó que su mirada se desvió de sus ojos a su mano ensangrentada y su expresión se volvió un poco abatida antes de adoptar una más compasiva antes de que bell pudiera siquiera formular una respuesta al cambio de expresión decir el pañuelo que estaba envuelto alrededor de su cuello se quitó abruptamente oye que estás mantén esto presionado contra tu sien derecha dijo la camarera de cabello gris mientras empujaba el pañuelo en la palma derecha de bell y guiaba su mano derecha hacia su sien derecha presionando la herida sangrante antes de que el confundido cazador pudiera siquiera comentar sobre lo que estaba haciendo sir ella agarró su mano izquierda y comenzó a arrastrarlo fuera del callejón teniendo en cuenta que lo más probable es que sir no poseyera una falna bell sabía que tenía la fuerza necesaria para quitarle el agarre de la muñeca pero descubrió que simplemente no le importaba lo suficiente como para hacerlo después de un minuto de ser arrastrado por sir y mantener la cabeza agacha para evitar las miradas de otras personas bell pudo escuchar las voces familiares de las camareras gritando órdenes y los civiles pasando un buen rato han llegado a la anfitriona de la fertilidad sin embargo en lugar de pasar por la entrada principal sir lo llevó por un lado y entraron por la puerta trasera el olor a ambrosía invadió las fosas nasales de bell mientras caminaban por la cocina pero antes de que él pudiera ver lo que se estaba cocinando fue arrastrado a una mesa que estaba al costado de la habitación donde había una sola silla siéntate ya vuelvo sir ni siquiera esperó la respuesta de bell porque ya estaba llamando a otra persona maizan has visto a ryu en alguna parte miau mamma mía la envió a hacer un recado para que no regrese hasta justo antes de la hora pico porque mía mirar kenya may retrocedió físicamente al ver a bell mientras sólo ponía los ojos en blanco es sólo una herida menor no veo por qué ustedes dos están entrando en pánico por eso el tono indiferente que usó bell cuando habló sobre su lesión tomó a los dos con la guardia baja bell cómo podrías sabes que no importa ya vuelvo dijo sir mientras salía de la habitación dejando sólo a may y bell quienes seguían mirando al suelo asegurándose de que no se pudiera entablar ninguna conversación may decidió que sería mejor dejar a bell y se sumergió en su cocina después de un minuto o dos de espera los pasos se acercaban a la cocina y la puerta de la cocina se abrió revelando a sir que llevaba una enorme bolsa roja con ambos brazos ya que ryu aún no está aquí vamos a atender tu herida a la antigua bell levantó una ceja cuando sir mencionó a ryu porque la necesitaríamos para esto y puedo tratarme a mí mismo jeje sólo tendrás que esperar y ver es una sorpresa sir luego miró a bell con una sonrisa descarada en su rostro también sé que podrías tratarlo tú mismo pero no es necesario porque es tu día de suerte no todos los hombres tienen la oportunidad de ser tratados por una hermosa doncella como yo sir luego le guiñó un ojo al albino pero hizo un puchero con leve molestia cuando todo lo que ve y dio en respuesta fue una expresión inexpresiva dejó la enorme bolsa rojas sobre la mesa junto a él luego se inclinó hacia belle y comenzó a extender su mano izquierda hacia la barbilla del niño sin embargo justo cuando sus dedos rozaron la barbilla de belle la mano de belle se disparó como un cohete y agarró su mano extendida por la muñeca con un agarre de hierro que estás haciendo la mirada afilada como una navaja de belle atravesó los ojos tenisientos de sir y un escalofrío le recorrió la espalda y iba a levantar tu barbilla para poder ver mejor tu herida el agarre de hierro de belle en la muñeca de sir comenzó a volverse casi insoportable bebe y cul por favor suéltame me estás lastimando los ojos del albino se abrieron como platos y su mirada se desvió hacia su mano derecha antes de soltar a sir quien se apartó de belle la expresión de dolor en el rostro de la camarera de cabello gris hizo que belle sintiera una ligera punzada de culpa no queriendo ver más esa expresión el cazador dirigió su mirada hacia el suelo me disculpo por hacer eso no fue necesario no yo debería ser el que debería disculparse olvidé que en realidad no te gusta que la gente toque tu piel desnuda debería haberlo recordado belle volvió a mirar a sir y una vez más se sorprendió por la cantidad de preocupación que mostraba su semblante aparte de ore y riu no podía recordar ninguna otra vez que alguien lo hubiera mirado con ese tipo de expresión antes sintió que la preocupación por su bienestar estaba mal dirigida pero se dio cuenta de que lo apreciaba decidió darle una oportunidad si todavía deseas hacerlo puedes llevar a cabo lo que estabas a punto de hacer una sonrisa apareció en el rostro de sir y se acercó a belle ella extendió su mano y aunque él se estremeció cuando las yemas de sus dedos hicieron contacto con su barbilla no se apartó de su toque ella inclinó su cabeza hacia un lado y comenzó a mirar la herida tu corte es bastante profundo y largo como un celche normalmente necesitarías coser esto pero eso no será necesario ya que tenemos a riu una vez más el interés de belle en lo que riu era capaz de hacer resurgió pero se mordió la lengua ya que su pregunta anterior será respondida una vez que riu regrese durante la noche sir sacó lo que parecía ser alcohol y una almohadilla de tela blanca de la enorme bolsa roja luego limpió la tela blanca con alcohol y comenzó a extender su mano hacia la sien derecha de belle sólo quiero que sepas que esto podría doler luego presionó la almohadilla blanca en la sien de belle y para su sorpresa el chico frente a ella ni siquiera reaccionó al alcohol ni se movió de molestia de hecho sus ojos estaban cerrados y tenía una expresión relajada en su rostro muy lejos de su expresión neutral o cautelosa habitual él es un poco lindo cuando no es tan serio parece un conejo bueno un conejo maldito pero aún así un lindo conejo después de limpiar la herida y limpiar la sangre de la cara de belle sir sacó un largo trozo de tela y se lo envolvió alrededor de la cabeza luego retrocedió y le dio a belle algo de espacio todo listo los ojos de belle se abrieron lentamente y llevó su mano derecha a su sien derecha y golpeó suavemente el vendaje sintiéndose satisfecho con el trabajo de sir miró a la camarera de cabello gris con una expresión agradecida tienes mi agradecimiento señor el comportamiento agradecido de belle su pequeña pero genuina sonrisa hicieron que sir se riera y le devolviera la sonrisa no hay problema belle si alguna vez necesitas ayuda no dudes en preguntar lo tendré en mente estaré arriba en mi habitación si necesitas algo bueno saber cuando yo regrese le haré saber que estás arriba sir le dedicó una sonrisa más antes de salir de la cocina para reanudar su trabajo como camarera los ojos de belle se detuvieron en la puerta por la que sir acababa de salir y comenzó a contemplar su opinión previa sobre sir antes de este momento belle no confiaba en sir en absoluto porque su instinto le decía que estaba escondiendo algo todavía no se ha ganado completamente su confianza pero si esta interacción le dijo algo a belle fue que aunque no era una persona completamente honesta al menos era agradable una vez que belle subió a su habitación y se sentó en su cama su cuerpo comenzó a sentirse débil y sus ojos comenzaron a sentirse pesados era como si toda la energía que poseía ese día fuera succionada de su cuerpo y supiera la razón la última vez que durmió fue hace dos días y su estado de fatiga se exacerbó cuando salió a cazar no quería irse a dormir la última vez que durmió estuvo plagado de pesadillas pero por mucho que lo intentó el sueño lo venció toc toc el sonido de tocar la puerta de su habitación sacó a belle de su estupor y dejó escapar un gemido mientras se sentaba de la cama aunque de ninguna manera fue una buena siesta al menos no estaba plagado de pesadillas toc toc granel san belle estuvo momentáneamente confundido hasta que reconoció quien lo estaba llamando detrás de la puerta el aryu luego recordó que se suponía que la camarera élfica regresaría al par por la noche y que sir la enviaría a su habitación para tratar su olida belle se asomó a través de la cortina de su ventana para ver que era temprano en la noche el cielo estaba oscuro pero todavía había muchos aventureros caminando después de mirar su reloj para ver que eran las 8 de la noche se levantó de su cama y caminó hacia la puerta una vez que abrió la puerta fue recibido por la camarera de pelo verde hola granel san dijo ryu con su voz estoica normal muy lejos del tono que usaba cuando se encontraban en la mañana saludos dijo el albino mientras sostenía la puerta abierta para que entrara ryu entonces qué es lo que vas a hacer belle preguntó una vez que ryu estuvo dentro de su habitación ryu tenía una expresión confundida en su rostro cuando escuchó la pregunta de belle sir no te lo dijo no ella quería quedárselo como una sorpresa típico de ella murmuró ryu mientras negaba con la cabeza vamos a empezar por favor tome asiento y quítese la venda de la cabeza para que pueda curarlo el cazador obedeció y se sentó a los pies de su cama mientras se quitaba el turbante una vez que se quitó la venda de la cabeza belle miró al elfo que estaba frente a él con una expresión inquisitiva que iba a hacer ella que quiso decir con curar ella no trajo ningún suministro médico de hecho ella no trajo nada con ella tiene algún brebaje similar a un vial de sangre en el bolsillo luego levantó la mano por encima de la herida y habló la canción de un bosque ahora lejano la canción nostálgica de la vida por favor trae la misericordia de la curación a aquellos que te buscan no hay algo una luz verde emanó de la mano de ryu mientras la magia fluía de su mano al cuerpo de él para su sorpresa no sólo se le volvió a adherir la piel de la sien derecha sino que se sintió energizado como si no hubiera pasado tres noches seguidas mientras sentía que le pasaban estas cosas miró a ryu con una sensación de fascinación y asombro su rostro sereno combinado con el brillo de otro mundo que ilumina su rostro la hacía lucir mística algo sacado de un cuento de hadas no sabía que era pero simplemente no podía apartar los ojos de ella una vez que la luz verde cesó y ryu bajó la mano belle se llevó la mano a la sien derecha y para su sorpresa el enorme corte ya no estaba allí después de tocar repetidamente el lugar en estado de shock miró a la camarera de cabello verde con asombro que fue eso exclamó bell esa fue mi magia curativa dijo ryu con un sentido de orgullo contenta de que en realidad fue capaz de provocar una reacción del conejo generalmente estoico m magia repitió el cazador si supongo que no había mucha magia en el campo no nunca había visto algo así es increíble y hermoso gracias la encantadora sonrisa de ryu duró un par de segundos antes de que adoptara una expresión más seria señor crane el necesito preguntarle algo el repentino tono serio de ryu sacó a belle de su trance y reflejó su expresión seria como como pudiste derrotar a un minotauro en la mazmorra minotauro bell inclinó la cabeza hacia un lado que es un minotauro ryu dejó escapar un suspiro exhausto antes de explicar el monstruo que dijiste que parece una vaca era un minotauro o bueno bell simplemente se encogió de hombros y habló el primero murió cuando le hundí el puño en el pecho y le arranqué lo que creo que se llama su cristal p primero quieres decir que mataste a más de uno eso es correcto señor crane el se da cuenta de lo absurda que es toda esta situación punto 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 bueno en ese caso déjame explicarte un minotauro es un monstruo que aparece en el decimoquinto piso y se sabe que es el monstruo de nivel 2 más fuerte de la mazmorra los aventureros de nivel 1 no tendrían remedio contra un monstruo así y tú una persona que no tiene falma mataste a uno con tus propias manos vaya veo porque lo encontrarías inusual dijo belle después de absorber lo que ryu le dijo por lo que ve ya investigado en la biblioteca las únicas dos formas en que un mortal puede aumentar su poder exponencialmente es trabajar con un espíritu lo cual ya no es común desde que los dioses descendieron o tener un dios que les conceda una falma dado que obviamente no ha hecho ninguna de esas cosas es inconcebible que una persona que no tiene falma como él mismo destruya a un minotauro decirle que usó la sangre de sus enemigos para aumentar su poder estaba fuera de cuestión no sólo abriría una lata de gusanos con la que no quería lidiar sino que esencialmente le estaría revelando a ryu uno de sus mayores secretos consideraba a ryu como uno de sus amigos más cercanos tenía el lujo de llamarla así pero no estaba seguro de estar lo suficientemente cerca de ella como para revelarle sus mayores secretos ryu trae tu trasero aquí abajo es la hora pico la voz profunda y poderosa de miss grant resonó en todo el pub y ryu saltó en su lugar ryu siguió mirando a bell esperando una respuesta rápida o algo así después de encontrarse con el silencio se arrastró en silencio fuera de la habitación sin embargo antes de que pudiera cerrar la puerta y bajar las escaleras bell la llamó esperar ryu asomó la cabeza hacia atrás en la habitación para mirar a bell quien parecía estar teniendo una crisis interna se frotaba la frente y golpeaba frenéticamente el suelo con el pie derecho después de un par de momentos bell dejó escapar un suspiro exasperado y miró a ryu hablaremos mañana eso pareció satisfacer a ryu y ella le dedicó una sonrisa sutil antes de cerrar la puerta de su habitación una vez que escuchó cerrarse la puerta del dormitorio bell se dejó caer en su cama porque las interacciones sociales son tan agotadoras no estaba seguro de haber tomado la decisión correcta deseaba que la reina análise estuviera aquí para poder consultarla sobre las interacciones sociales desvió la mirada hacia la lámpara que estaba en su mesita de noche y sintió una sonrisa formarse en su rostro solo un par de horas más la habitación de bell estaba casi a oscuras y la única fuente de luz era la lámpara que estaba colocada en su mesita de noche sintió cierta ambivalencia hacia la linterna estaba ansioso porque si lo que estaba a punto de probar funcionaba estaría conectado con el mismo lugar que lo rompió y lo convirtió en un caparazón del niño que solía ser sin embargo también estaba emocionado porque también serviría como puerta de entrada al único lugar existente donde se sentía verdaderamente seguro bell se aseguró de que su puerta estuviera cerrada con llave y que las cortinas de la ventana estuvieran cerradas antes de sentarse en el lado izquierdo de su cama bell vacilante agarró la linterna con ambas manos cerró los ojos y proyectó una imagen del sueño del cazador en su mente en lugar de imaginarse a sí mismo dejando la llanura mortal se concentró en la linterna que tenía al alcance de la mano sintió que su alma comenzaba a vagar por solo un segundo hasta que una vez más se bloqueó una punzada de dolor brotó en el corazón de bell y estuvo a punto de cortar su conexión hasta que sucedió la energía dentro de su alma ligada al sueño atravesó la barrera como una bala que atraviesa el papel y se congregó dentro de la linterna la llama carmesí de la linterna se volvió violeta y la linterna ahora tenía un cierto brillo sereno la emoción y la aprensión fluyeron a través de bell mientras miraba la linterna reutilizada con incredulidad su teoría realmente funcionó bell teorizó que al igual que en yarnam necesitaba un objeto que sirviera como puerta de entrada entre el sueño del cazador y la llanura mortal y qué mejor objeto para usar que una linterna bell todavía agarrando la linterna imaginó el campo de flores dentro del sueño del cazador y todo se volvió negro ndt y con esto estamos al día con el autor ahora a esperar a que actualice tata